La varicela es una enfermedad causada por un virus muy contagioso que se presenta generalmente en los niños pero puede afectar a adolescentes y adultos. Los síntomas son fiebre y lesiones en la piel tipo ampollas que producen mucha picazón y luego se hacen costra. La varicela se contagia principalmente desde la aparición de las ampollas hasta que se forman las costras, dura de 10 a 21 días y usualmente desaparece sola. ¿Qué cuidados debo tener? Si tu niño o niña tiene varicela, no acudas a espacios públicos, así evitaremos contagios. Ten cuidado con el aseo de las manos, uñas y todo el cuerpo. El uso de agua y jabón evita las infecciones por otros microbios en las zonas afectadas. Ante cualquier duda, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. ¡No te automediques! Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.